¡Suscríbete! 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 una película de Sandro y en la mitad de la película la película se dañó se dañó la película y el señor Jerez pasó allá al frente y nos contó el final yo no puedo creer eso pero eso es lo que pasó así 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 pasó estoy tan solo y tan cansado de llorar quiero saber si te rías regresar como a mi lado para amarnos otra vez cierro mis ojos para que tú no sientas mi curfiego cierro mis ojos para escuchar como estoy siendo ahora para que digas para que tú me quieras libremente para que tú me mire si no siempre y me quieras y me quieras y daré tu amor al juez para decir a ti mi voz y te estaré siempre agradecido y te acordaré de ti algún día para decir a ti solo tengo que decirlo solo tengo que decirlo para que tú te haré para que tú te haré para que tú una hora para que tú te haré La salida es mi mavera, la salida es mi mavera Me hace daño solo a mí Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca verás Pero te quiero y te tengo que esperar Que ese destino me llegue hasta el final Donde algún día mi amor me contará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón La arena rompió, es libre gitano y va Basta encontrar, el bravo va a perder y te hará Recuerde la estrella sobre ti Y se detendrá, salga de ti Y se detendrá Y una vez a solas contigo me encontré Ahora sé lo que pasó y sé por qué lloré Nunca va a sucederá, sin ti no puedo estar Ya encontré la solución, volvamos a empezar Tal vez sin temor, mamá Que con mi amor, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Seré feliz sin tu querer, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- El amor del mundo a mí Tienes y veinte años y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Y esa que nada barata solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que es un hombre Suficidor y puede al fin volar Libre como el viento Que recorre el viento y libertad Camino sin cesar Detrás de la verdad Y saber lo que es al fin la libertad Hoy, cincuenta años después Una niña de nueve años Lo recordará a Villona Chihuahua ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Caminaré ahora en su pueblo de amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando el mundo es oscuro Y sin hablar nuestros pasos De ir a buscar otra puerta Que se abrirá con mi corazón Cuando ella se acerca ¡Lúdese! Que pasará sin ser hora Que se me ha dado un día Es verdad, ya mi vida sabrá Algo bien no puedo ser ¡Lúdese! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!